Buenas y bienvenidos a Geological Legacy. Como habréis visto, llevo ya un tiempo sin subir vídeos al canal y esto tiene un motivo. Nos hemos juntado un grupo de divulgadores y en los últimos meses hemos estado trabajando en una nueva marca de material geológico. Este material es apto tanto para geólogos, arqueólogos, biólogos, ingenieros y en general para cualquier persona que trabaje en el exterior. Pero para empezar este proyecto hemos iniciado un crowdfunding con el objetivo de llegar a una base económica para poder desarrollar esta marca. Para la gente que desee patrocinar este proyecto hemos establecido una serie de packs con diferentes productos que ofrecemos inicialmente. Los artículos iniciales que ofrecemos en nuestra gama de productos geológicos están compuestos por un cuaderno de campo geológico, impermeable, resistente y ecológico que se produce a partir de carbonato cálcico y resinas no tóxicas. Es decir, no se utilizan ni árboles, ni cloro, ni agua en su fabricación. El segundo producto es un estuche portavolís de cuero sintético que se adapta a la portada del cuaderno. Este artículo nos permitirá no perder pinturas, bolígrafos o en general utensilios de escritura durante nuestras jornadas en el campo. Si queréis conocer más a fondo el proyecto Andera Equipment os recomiendo que os paséis por nuestra web. Ahí conoceréis también a las personas que han hecho posible esta marca. Abajo en la biografía os dejo el link de crowdfunding. Allí encontraréis toda la información de los artículos así como toda la información del proyecto entero. Mi nombre es Guillermo Prados y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!